La Junta de Andalucía ha dado por concluido esta tarde el cribado de test rápidos de antígenos en Lucena, donde el Ayuntamiento, el Castillo del Moral y los alrededores del pabellón de deportes han recibido a unas 2.000 personas de entre 18 y 49 años. Se han sometido de forma voluntaria a las pruebas y será mañana sábado cuando se conozcan los resultados. Con ellos en la mano, la Delegación Territorial de Salud y la Consejería se basarán en criterios epidemiológicos para decretar, si es necesario, algunas medidas más restrictivas para contener el avance de la pandemia en la segunda ciudad por habitantes más importante de la provincia de Córdoba. En este sentido, el Ayuntamiento ha tomado decisiones como las de prohibir los mercadillos, cerrar espacios públicos y edificios culturales, patrimoniales e históricos a las 11 de la noche o la reducción al 50% del número de sillas y mesas para los negocios de hostelería hasta el 30 de septiembre. Gracias.